En el Instituto de Historia Héroes de Nicaragua de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro fue reinaugurado el Museo de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización CNA en saludo al 43 aniversario de esta gesta heroica promovida por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y hoy ponemos a disposición toda esta información, todo el archivo, todas las cartillas, la bibliografía, las notas, los diarios, la cotona, para que los jóvenes vean, disfruten de todo lo que se usó en esa Gran Cruzada Nacional de Alfabetización. Y que también la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, esta gesta heroica, es parte de la memoria del mundo que la UNESCO así la incorporó. Esto de la Gran Cruzada como parte de las memorias del mundo es porque ya la Gran Cruzada se concibe como un patrimonio de la humanidad. Lo que está en las memorias del mundo son los patrimonios de la humanidad que están en riesgo, que están en riesgo, son patrimonios documentales, y entonces por guerras, agitaciones sociales, desastres naturales, comercio ilegal, destrucción en general, pueden sufrir. Entonces, se decide y en el año 2004, las distintas organizaciones, el Ministerio de Educación, entonces decidieron juntar todo y hacer la solicitud ante la UNESCO. Nos da mucha emoción, mucho sentimiento. Se confunde la alegría con los sentimientos porque recobramos nuestra historia. La tenemos nuestra ya. Ya no está escondida, Yenet. Ya ahora todo el pueblo, toda la costa atlántica, podrá ver sus fotos, podrá mirarse ahí, en las fotos que se tomaron todo ese tiempo, en los libros. Ahora, cada uno de nosotros podrá decir, ya, tenemos nuestro patrimonio que es reconocido por la UNESCO en el mundo entero y es reconocido por Nicaragua. Gracias a esta decisión. El Museo y el Instituto a partir de hoy abren sus puertas a toda la población nicaragüense que quiere conocer más de la historia y de la gesta heroica para hacer sus investigaciones, la historia del sandinismo, así como las luchas revolucionarias.